A esta hora un multitudinario cortejo acompaña a los restos del sacerdote Pierre Dubois hasta la Catedral Metropolitana donde se va a oficiar una misa a las 15.30 horas. El cariño de los pobladores de la Victoria se ha manifestado durante todo ese trayecto. Queremos conversar sobre la figura de este sacerdote. Está aquí en el estudio de CNN Jaime Escobar. Él es el editor de la revista Reflexión y Liberación que nada más tuvo oportunidad de conocer durante muchos años a este sacerdote. Jaime, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muy amable. Gracias. Yo creo que en estos días hemos hablado bastante de la figura para quienes no lo conocieron por juventud o por otras razones. Hemos ido contando de la figura que fue en la defensa de los derechos humanos en la época de la dictadura y de lo importante que fue para los pobladores de la Victoria este hombre. Pero quiero ir más allá. Y durante estos días he escuchado la duda en el ambiente respecto de algo bien fundamental y hablando bien en lo honesto. Hay quienes han dicho que a veces no es conveniente la intervención en el ambiente político de un sacerdote. Hay otros que dicen, por el contrario, está muy bien que así lo sea. No es solo su misión evangelizar. Por lo tanto, la pregunta que se abre es, ¿dónde se puede establecer el límite, por ejemplo, entre que un sacerdote pueda hacer su actividad pastoral? Y hay otros que dicen, se está intermitiendo en la política contingente de un país y entra en arenas que a veces pueden ser un poco ingratas, que incluso fue lo que le tocó vivir a Pierre Dubois. Bueno, en realidad hoy es un gran día para Chile. Porque Pierre Dubois, como buen misionero, desde que llegó a Chile hasta el final de su día, lo único que hizo fue tratar de hacer carne en la gente, entre los pobres, el mensaje de Jesús. Es el evangelio lo que es la norma, lo que fue en la vida de Pierre, su testimonio, su quehacer, su compromiso. Ahora, evidentemente que esto tiene límites, porque en un país que está, por ejemplo, a lo que le tocó vivir a Pierre bajo una dictadura militar, los cánones y los conceptos varían, se alteran. Por lo tanto, el compromiso de Pierre durante el largo periodo de ese régimen militar está en la frontera del compromiso de ir con aprobación o con desaprobación. ¿Qué hizo Pierre? Bueno, siempre él, después de su oración, después de su eucaristía, pensó, y esto lo llevó a la práctica proféticamente, de que él tenía que estar con la gente que estaba sufriendo. Y el mensaje de Jesús es una invitación a ese camino, a esa praxis. Yo no puedo quedarme quieto si hay desempleo, si hay cesantía, si hay represión. Por lo tanto, el caminar de Pierre está teñido del mensaje del Evangelio. Él fue un buen discípulo. Yo resumiría en eso. Pierre Dubois, y por eso el pueblo hoy día lo está despidiendo de la forma que estamos viendo, es que fue un fiel discípulo de Jesús. No tuvo ataduras, no tuvo restricciones. Y obviamente que eso en la sociedad chilena, o en cualquier sociedad del mundo, tiene pro y tiene contra. Pero una persona, sea creyente o no, sea católico o no, cualquier persona de buena voluntad siempre tiene que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy yo por la sociedad? ¿Y qué estoy haciendo coherentemente con lo que pienso? Por lo tanto, Pierre, coherente con el Evangelio de Jesús, optó por los pobres, optó por oponerse a una dictadura, y optó por lo que es más bello, lo que va a quedar, y ya está en la historia de Chile. Luchar siempre por una sociedad más justa y más solidaria. Pero no como un slogan, como una conducta de vida. ¿Arriesgó más de la cuenta, Pierre Dubois, en su actuar, en su forma de llevar este Evangelio del que usted nos habla, Jaime? Evidentemente, evidentemente que él antepuso sus aspiraciones personales, su forma de ser de un país tan, entre comillas, tranquilo, después de la guerra como Francia. Él responde al llamado al concilio. Y se viene de Francia como misionero a América Latina y a Chile. Llega en los años 70, obviamente le toca todo el periodo de la dictadura militar, le toca el tiempo final del presidente Frey, todo el periodo del presidente Allende, los 17 años de la dictadura, y toda la transición a la democracia. Por lo tanto, Pierre, al entrar al noviciado, y al ordenarse como sacerdote católico, como presbítero, evidentemente que también él hizo una opción. Y esa opción es del Evangelio, y esa opción es estar con los que menos tienen, con los excluidos, con los que casi no cuentan, sea ayer, sea hoy, o sea mañana. ¿Hay más Pierre Dubois hoy día? Muchos, muchos, linda pregunta. ¿Por qué no son tan visibles? Porque, siendo súper honestos, hoy día la crisis de la Iglesia Católica está así como en el ambiente, ¿no? Y cuando muere Pierre Dubois uno empieza a analizar su historia, su paso por la victoria, esto además que usted nos comenta de estar cercano a los pobres. Hay mucha gente y hay muchos sacerdotes que sí lo están, pero pareciera ser que no están tan visibles, y por el contrario, estamos hablando más de los otros, de aquellos que van con mucho más lujo por la vida, de aquellos que tienen acusaciones de abuso sexual, de aquellos que de alguna forma son responsables de la falta de credibilidad en la Iglesia. Entonces, ¿dónde están los otros Pierre Dubois, siente usted? Bien, hay muchos Pierre Dubois, y tu pregunta realmente me permite en estos minutos que agradecemos mucho. En Chile hay una Iglesia católica como en el mundo, que como lo ha dicho la Conferencia Episcopal, es santa y es pecadora. Por lo tanto, los Pierre Dubois de hoy día están insertos en las poblaciones, están misioneros o jóvenes en las universidades, en el ambiente laboral, en todo lugar. Quizás no son tan visibles porque la emergencia que hemos tenido en la Iglesia con el tema no solo de los abusos, sino que también de cierto silencio, de ciertas posturas un poquitito acomodaticias, pero evidentemente que hay una nueva generación de sacerdotes, de religiosas y principalmente de laicos y laicas, en la cual día a día están dando testimonio. Desde el Evangelio, la Iglesia es una transmisión, desde el Evangelio diciendo, mire, yo no quiero que haya tanta droga en las poblaciones, yo no quiero que exista tanta desigualdad en los sueldos y salarios, yo quiero que la mujer tenga un rol de respeto en esta sociedad tan machista y tan consumista y tan degradante. Y además, está esparcido por el país miles de voluntarios y voluntarias que están en los hogares de ancianos, están con los jóvenes que consumen pasta base, que están atendiendo a los desempleados y desempleadas, que están en las temporeras. Por lo tanto, los pierdes de UBA hoy día, 2012 en Chile, están multiplicados en todo el país y con mucha alegría podemos constatar esa realidad. ¿Qué se le puede decir, Jaime, a aquellos que son partidarios de que los sacerdotes en general o la religiosa, el mundo eclesiástico no entre en la contingencia de un país? ¿Qué se le puede decir a aquellos que no están de acuerdo, por ejemplo, con escuchar a un sacerdote hablar de, qué sé yo, del salario ético, o de la desigualdad, o de qué pasa, o qué se le puede contestar a ese grupo de personas que sienten que se va más allá de las competencias propias de un sacerdote? Bueno, la Iglesia está inserta en el mundo, en la sociedad. La Iglesia no es algo que está rehén de la sacristía o que está, digamos, en cuatro paredes, que está muy bien, pero siempre en permanente oración, no mirando la realidad del mundo. La Iglesia era estar inserta en el mundo con Jesús, que estuvo con la gente, con las prostitutas, con los comerciantes, con los jóvenes. Jesús era un comilón, era un conversador, era un hombre lleno de vida. Y siempre él buscaba los ambientes más adversos, los ambientes más excluidos. Por lo tanto, quien diga, yo lo digo respetuosamente, quien diga que la Iglesia tiene que estar al margen de esto, no entiende dos palabras que son fundamentales. Primero, conocer realmente el Evangelio de Jesús. Y en segundo lugar, el concepto bien común y justicia social. Es imposible que cualquier miembro de la Iglesia, sea laico, laica, la jerarquía de la Iglesia, o el sencillo misionero como Pierre Dubois, ahí en la población de la Victoria, que partió desde la población de la Victoria y se llevó a la población de la Victoria en su corazón, sería imposible que fueran ellos discípulos de Jesús y coherentes con el camino que dieron de consagrarse si estuvieran alejados de la sociedad o no miraran realmente el momento a cual les toca vivir. ¿Y qué pensarías, no sé si usted tuvo oportunidad de conversar hace poco con Pierre Dubois, qué pensaba él de lo que pasaba en la Iglesia, qué pensaba él, por ejemplo, también de aquellos que lo pasaban mal por los abusos propios de algunos sacerdotes de la Iglesia, así como él tuvo el coraje y la valentía de defender a los más pobres, de defender a aquellos que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasaba con él en su reflexión? Quizá por su avanzada ya no tenía esa fuerza física, ¿no? Pero no sé si usted tuvo oportunidad de conversar con él respecto también de aquellos que sufrían producto de los abusos de la Iglesia. Sí, bueno, puntualmente sobre el tema de los abusos en la Iglesia y esta barbaridad que ha ocurrido en todo el mundo, y Chile no estuvo exento dolorosamente, no pude conversar ese tema. Pero sí sé que Pierre siempre recomendaba mucha oración, mucha misericordia y enfrentar los temas. Pierre, por su carácter, por su personalidad, por su praxis concreta en sectores populares, en sectores poblacionales, siempre era de la idea de enfrentar los hechos. Y bueno, buscarle solución. Ahora, él para nada estaba quieto con esta debacle que obviamente ha sacudido a nuestra Iglesia Católica Chilena. Tenía mucho dolor, tenía mucha pena, muchos sentimientos encontrados, y él prontamente quería que la Iglesia hiciera también un acto de purificación, lo cual lo ha hecho. La Conferencia Episcopal de Chile hoy día tiene un protocolo, en la cual cualquier persona que ha sido abusado o pone una denuncia de un abuso puede seguir dos caminos. Camino número uno, la investigación que lleva la Iglesia, canónicamente. Camino número dos, ir a los tribunales de justicia, y ahí los tribunales deciden las culpabilidades, si existen. Ahora, lo que sí tengo un bello recuerdo que aprovecho de compartirlo con todos ustedes, es que hace un domingo atrás, o dos domingos atrás, celebramos la Eucaristía por un sacerdote que fue asesinado a días del golpe de Estado, me refiero al padre Joan Alcina, misionero español, también como Pierre, llegó como un misionero acá a Chile. Llegó Pierre, como todos los años, esta Eucaristía organizada por el Movimiento de Obreros de Acción Católica y la Juventud Obrero Católica, de la cual Pierre era su capellán, Pierre levantó su cabeza, porque el parking se lo tenía muy abatido, y pudo ver, había sol ese día ahí en el puente Hulnes, y él estaba muy contento de ver que en esa celebración de Eucaristía por el martirio de Joan Alcina había jóvenes, muchos jóvenes, como nunca, este mes de septiembre nos acompañaron muchos jóvenes, y él miró hacia arriba, le brillaron sus ojitos azules, y le dijo, ¡ah, qué bien! ¡Qué bien que hay jóvenes! Y justo arriba del puente había más o menos 20 o 25 muchachos muy atentos a la Eucaristía y muy atentos a lo que se decía en ese momento. Ese recuerdo maravilloso refleja claramente que era Pierre Dubois, ya lo dije, un hombre bueno, de corazón, limpio de pensamiento, con una praxis admirable, un verdadero discípulo de Jesús. Pasó por Chile, Pierre Dubois, y nos dejó este aire de alegría, de compromiso, y a tener los ojos bien abiertos, a no esquivar los problemas y a enfrentar los temas que nos afectan como sociedad. Bien, Jaime, le quiero agradecer muchísimo el haber venido a conversar con nosotros, sobre todo considerando el valor que tiene, que usted lo haya conocido personalmente, así es que, gracias por su tiempo y diálogo en esta conversación respecto de Pierre Dubois y también de otros temas atingentes a la Iglesia. Muchísimas gracias. A ustedes, muy agradecido, en nombre de muchas y muchos. Que le vaya muy bien y que tenga una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.